Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod que he encontrado para la versión 1.7.2 Y como pueden ver aquí ya se me destrozó todo, estaba preparando todo para hacer el video Y apareció un creeper en cuanto abrí el minecraft y luego explotó, no me dio tiempo ni de respirar ni de nada Y pues bueno vamos a empezarlo ya para que no esté aquí perdiendo tiempo Como podemos ver nos agrega bastantes cosas, lo que sería este mod a mi me gustó bastante Por eso se los quise traer, nos agrega un nuevo portal, demasiados ores, como pueden ver ahí están todos esos Y nuevos enemigos, lo que sería esta vaca que según es vaca creeper pero que yo la veo normal Otro creeper que anda por allá nadando, ese Y también este enemigo que si se ve que está un poco poderoso, que es un creeper como soldado Se ve bastante bien y se ve que si tiene bastante vida Y también lo que nos agrega serían estos tipos diferentes de aguas Esta verde se ve también bastante bien, a mi me gusta bastante este ore que se encuentra en las minas Ahorita vamos a entrar a lo que sería la otra dimensión para que la vean que tal está Y esta lava que también viene de allá, no sé que tenga de diferente pero pues es del otro mundo Y este que parece glowstone que pero es verde, también tiene el mismo sonido Y vamos a ver acá, estos ores también tiene lo que sería este como tipo tierra El tronco de esta madera, estos ores que también se encuentran en las minas de la otra dimensión Y podemos teñir lo que serían los vidrios de color verde, no? Y esto que parece como arena, no sé Y también esto que es como las lámparas estas de redstone que tenemos Pero estas son verdes de creeper, no? Y también podemos hacer lo que serían estas antorchas verdes Y también tiene bastantes armas, no? Vamos a abrir lo que sería el portal para irnos de aquí y ya no tener que estar viendo todo esto También se desmadró lo que sería mi casita, vean También agrega lo que serían unas TNTs Están bastante poderosas, fue una de las que se activó aquí abajo La tenía y se activó y pues se hizo todo este desmadre, no? Vean, no sé ni por qué sale agua de ahí arriba, pero pues ni modos, no? Vamos a entrar a lo que sería el portal También hay, al parecer hay bosses Lo que he estado viendo es que hay estos, estas cabezas de creeper Y esas te las puedes poner Vamos de este lado para poder entrar bien Vamos a quitar esto Y vamos a activar lo que sería el portal, no? Lo activamos con este que es como una hoja Que pues en realidad ahorita no sé los crafteos Ya que no sé si para la versión 1.7.2 exista el mod este para ver los crafteos, no? Como pueden ver le dimos clic derecho y se activó lo que sería el portal Vamos a alumbrar un poco Y pues se ve bastante bien, no? Vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué hay en la dimensión nueva, no? Yo nunca he entrado a esta dimensión No sé qué haya de nuevo Solo vi unas cuantas imágenes Y pues se vio bastante bien Y pues ahorita vamos a ver qué tal Qué tal está la dimensión, no? A ver si hay demasiados mods O bastantes creepers O no sé, no? Y también vamos a probar lo que sería Las TNTs que les digo Que traía este mod Para poder ver qué tan poderosas son, no? Y vamos a esperar a que cargue lo que sería El terreno No sé por qué está tardando tanto Y pues bueno, vamos a esperar, no? Bueno, ahí está Ya está cargando Hay que esperar a que cargue bien Para que no se nos laggee Hay que esperar a que cargue el mundo Y que esté todo al 100, no? Ahí está Ya está cargando Ya se está acomodando los FPS Y al parecer este biomo está bastante bien Hay bastantes estructuras volando Vamos a hacer esto de día Para que quede mucho mejor Vamos a ponerle A ver si también hay Así Yo pensé que no No había lo que sería La estación de día Pero pues al parecer sí hay Me da bastante el acto Todas las estructuras que hay Encima Hay bastantes, vean Son un buen Y todos los ores están A nuestra disposición Se podría decir Y pues esto es lo que sería La otra dimensión, no? Como pueden ver Ahí está, está bastante pro ¿Qué pasa? Le pego y no le hago daño Ahí está Ya después de mil horas Le surtió efecto mi golpe Porque hay bastante lag, no? Como pueden ver Hay bastantes de estos De estos mobs Con las espadas Y todo eso Y no sé por qué Me está dando bastante lag Ha de ser por las estructuras Como les decía Y vean Está bastante bien, eh A mí me gusta bastante No lo había visto nunca Pues al parecer está bastante bien, no? Y pues sí Vamos a seguir viendo Lo que tiene este mod Tiene bastantes cosas Como les decía Aquí tiene su propia sección Su propia sección, perdón Y aquí están Lo que serían los TNTs Aquí está Vamos a poner uno aquí Vamos a poner los dos TNTs En esta zona Y también tiene Lo que serían Bastantes ores Y también estas cabezas Que les decía Que Que han de ser de jefes Que se encuentren por aquí Y pues los podemos matar Y quedarnos con sus cabezas, no? Como en el de Twilight Forest Que los matas Y te brindan Lo que serían sus cabezas, no? Y también tenemos Lo que sería esta nueva fruta Para comer Que es, no sé Como una mandarina Una naranja Y pues también La podemos comer, no? Y esto que sería Un pico de De madera De la que se encuentra aquí Todas estos Ores que Que agarramos Los podemos hacer En armaduras Y pues algunas Están bastante poderosas Como pueden ver Esta tiene seis de ataque Es como si fuera una de diamante Me parece Y esta es la que tiene Más es la que he visto Que tiene siete de ataque Que no está nada mal, no? Y estas que son Otras armaduras Que también están Bastante bien Que pues también Deben de tener Lo que sería La protección De una armadura De diamante, no? Estas también Que están acá abajo Están bastante bien A mi me gustó Bastante esta Que es la que más poderosa Se ve bastante bien También Son como las que traen Los soldados Creepers Esos Que andan por allá Pero pues ni modo No vamos a poder ver Lo que sería bien El mod al 100 Porque hay bastante lag Vean Ya estaba acomodando Pero pues al parecer Ya está otra vez Surgiendo Todos estos lagazos No? Pero pues al parecer Se ve bastante bien Este bioma Vamos a probar Lo que serían Las TNTs Pero antes Quería hacer Lo que sería La miniatura Para El video Ahí está Vamos a ponerle Así F5 Y Ahí voy Ahí está Se ve bastante bien La voy a dejar Así como para miniatura Pero no sé Quiero que se vea El portal Vamos por acá Mejor Y ahí está Así vamos a hacerla No? Pues al parecer Estaba mejor Como estábamos Ahí está Un ratito Y ahí está Ahí está Está bastante pro Vamos a sacarle La foto Y Ahí está Bueno vamos a probar Lo que serían Los TNTs Que Que hay aquí Para Para poder Destruir todo este bioma Como pueden ver Aquí si vienes Tienes que venir Viene al 100 Ya que hay bastantes Creepers Y Si la cagas Explota todo lo que sería El mundo Ya que Hay bastantes Hay bastantes Creepers Vamos a buscar El luchero Ahí está Vamos a ver Si también se prenden Lo que serían Los Creepers Como En la versión normal Ahí está Clic derecho No Al parecer no les hace efecto Pero pues ni modo Vamos a ponerles Lo que sería Esta TNT Lo que les decía Que es la más poderosa Pero Tengo miedo De que me vaya a deshacer Lo que sería el portal Vamos más por acá Aunque nos dé estos lagazos Me baja hasta 10 FPS Ahí está Creepers Ahí está Y vamos a ver Qué tal está Esta explosión Vamos a esperar A que explote Si tarda bastante Para que nos deje Escapar Y No al parecer Aquí no No le hace daño Esta ha de ser Como la de drog Que no se puede romper Al parecer Y Vamos a poner Este Este se ve todavía Un poco más poderoso Este si dejó Un buen hoyo Como pueden ver Ahí está No lo hizo Bastante bien Pero Pues está Está aceptable Como para hacer Una piscinita Pues está bien Vamos a ver Con esta Les digo que Esta la tenía En mi casa Y explotó Y le hizo Cagada Todo Pero pues aquí No le hace efecto No sé por qué Ha de ser Porque es parte De este bioma Y pues si amigos Esto sería Este nuevo mundo De los creepers Está bastante bien Ya saben Todos se los dejaré En la descripción Del video Para que Para que lo puedan Descargar E instalar Ya saben Solo se tiene que Meter en la carpeta De mods Para poderlo Tener en nuestro Minecraft Y pues también Lo siento Por no Por no poderles Mostrar lo que sería Bien el mapa Y ver si Estaban por ahí Lo que serían Los voces Y todo eso Para poder Enseñárselos Mucho mejor Y pues si Vamos a despedirnos Poniéndonos Esta cabecita De creeper Vamos a quitar Estos creepers Si no me van a joder Ay como traigo Casco No me deja Así Y Ahí está Vean como se le pone Lo que sería La cabeza de creeper O a lo mejor Este no nos ha de soltar Lo que serían Los creepers Soldados Que se encuentran En todo el mapa Y pues si amigos Esto sería todo Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós 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 Adiós